Yo voy a ser un personaje, creo que es un personaje muy común que se llama Gabriela y mi personaje es un personaje, es la típica mujer enamorada que le apuesta al amor por encima de lo que sea y que no le importa tener que mantener a su marido con tal de estar con él. La psicóloga que me llamo Juana, ella está como por encima del bien y del mal, nada la escandaliza, nada la pone así como wow para abrir la boca, se divierte mucho con las amigas, sabe que son de cuidado porque se tiran durísimo entre ellas. Es que es tan graciosa, tan espontánea, como tan llena de dichos y cosas que la hace una mujer muy natural, muy que vemos en la calle, de estrato bajo pero con mucho picante y con mucho humor y digamos que es como la que le pone más el humor en la obra, pero igual todos los personajes son muy humanos y los vemos todo el tiempo en el público. Es ser fiel, estar de moda, ser fiel a uno mismo, ser fiel a la amistad, yo creo que de eso se trata Infieles, es desnudar el alma, es abrirse de verdad de corazón como cuando tú te miras al espejo y no puedes mentir. Bueno mañana todos los cucuteños no se pueden perder en el Teatro Zulima, 8pm Infieles, la trae Faro del Catatumbo, invita a Alejandro Estrada, los espero. De Infieles es mejor no hablar, una bomba nuclear podemos estallar, guarda lo que hay dentro de ti, esa verdad descubierta te va a hacer sufrir, las mujeres nunca hablamos de eso, Infieles porque ser fiel está de moda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!